Para el momento de tu vida y para el hecho de que seguías en el colegio, fue un gran proyecto. Tipo, eso lo decía a Emilia desde el camino. Caputo la hizo más que yo en toda mi vida. Tipo, literal. Logró así. Hizo. Sí. Gracias. Saber crecer fue... Dije, ¿por dónde comenzar? O sea, yo a los 15, que era que comencé a hacer cortometrajes, y había hecho cinco o seis, por ahí, cortometrajes. Y me acuerdo que estaba mucho yo en el ámbito de escribir un guión, grabar, escribir un guión, grabar. ¿Haya salido bien o mal o no? Digo, ya estaba en ese ritmo. Y me acuerdo que una noche pensé nomás así, ¿qué tan difícil ha de ser en vez de escribir 10 o 15 páginas? De escribir 70, 90 páginas, ¿verdad? Y entonces ahí comencé nomás a pensar mucho en una idea. Saber crecer tuvo muchísimas versiones antes de a lo que llegó. En un punto iba a ser un musical. ¿En serio? Sí. La otra no pudo mami, se fue un musical, paréntesis. Sí, eso me iba a reír, perdón. Pero era así, ¿ves cuándo ya termina la música? Y después, empiezo a reír. Nosotros, chaval, tipo, caray. Habían muchas ideas de cosas, muchas cosas diferentes. Y lo que me acuerdo fue que llegué a un día donde comencé a escribir algo. Comencé a escribir, comencé a escribir y no podía parar. Era como que vomitar nomás, tipo, todo lo que estaba sintiendo, tipo, todo lo que quería. Tas, 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 tas. Y me acuerdo que estaba en la clase de... ¿Te habías la pera? No sé si le tuviste a la pera. ¿Quién es la pera? Enseñaba, creo que era Political Sciences o tipo U.S. algo. Ah, la tortuga. La tortuga, puede ser. Sí, ¿cómo es? Nebloc. Nebloc. Sí, sí, Nebloc, Nebloc. Estaba en la clase del Nebloc y yo... Yo le di a él. Nunca prestaba atención en su clase, jamás. Y yo estaba escribiendo un guión, el guión de Sabe Crecer, y él vino a mi lado y dijo, ¿Qué estás trabajando? Ay, clásico. Igualito, igualito. Y le dije, It's a script for a film. Y él me dijo, Oh, wow. Classic. Wouldn't that be something? Get back to your work. ¿Verdad? Yo sí. Classic. ¿Verdad? Y seguía escribiendo y esa tarde terminé. O sea, que el guión, así a Sabe Crecer, escribí en un día por ahí. Ajá. Y después de eso le llevé a Noah, que era tipo mi partner en hacer todas estas cosas, y le dije, mira, tengo un guión. Ajá. Una película, y nos pasamos así dos meses, así dos, tres meses por ahí, tipo, bueno, qué funciona, qué no funciona, qué hacer, qué no hacer, tal, 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 tal. Y fue todo un proceso, yo creo que lo mágico de Sabe Crecer, de que nunca realmente hablamos de esto de Sabe Crecer, porque, claro que, qué sé yo, no sé si le gusta o no a la gente la película, qué sé yo si fue buena o no, ¿verdad? Pero lo mágico de Sabe Crecer era de que realmente todos dijimos, vamos a hacer. Ajá. Ajá. Tipo, nunca había una discusión o una, algo de esto, de esto no va a pasar. Nosotros nos fuimos a Film Magic en enero de 2017, con el guión. Ajá. Como si fuese que Film Magic es un estudio de cine que ellos tienen que aprobar nuestro guión, pero no, Film Magic es una distribuidora. Nos vamos con el guión y Film Magic nos dice así, felicidades, chicos, pero tipo, no podemos hacer nada con el guión, nosotros tienen que grabar la película y después nosotros vamos a ver si es que distribuimos o no. Ajá. Genial. Ah, bueno, entonces ya vengo. O sea, es que eso, eso fue algo que nosotros nos dimos cuenta muchísimo más tarde, que nosotros ni nos dimos cuenta que Film Magic a nosotros nos dijo, tenemos que ver la película para ver si queremos distribuir. Ajá. 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 Tenemos distribuidora. Esa es parte de mi león, el tipo dos micrófonos. Tenemos distribuidora, la gente, esto se va a estrenar en el cine, estamos, ¿verdad? Y tipo, lo próximo era conseguir fondos. Lo próximo era grabar nomás. Era conseguir fondos para tipo, tener el equipo de grabar y todo eso y nos fuimos a compañía, compañía, hija, que nunca me había vestido tanto de traje de una forma así forzada, ¿verdad? Para tipo decir, hey, si querés ver que tu marca aparezca en la película, de esta forma darnos tanta plata, de esta forma tanta plata. Y lo interesante de saber crecer es que nosotros comenzamos a grabar sin tener un presupuesto completo. O sea, había por ejemplo un día, viste que el final era en el aeropuerto. Ajá. El día que nos estamos yendo al aeropuerto, o sea, yo estoy manejando al aeropuerto con Noah en el, a tipo, acá le tengo a Noah en el teléfono, Noah está tratando de cerrar con un cliente para que nosotros tengamos plata para pagar por el aeropuerto. No. Y yo me estoy yendo y Noah me dice, eh, tengo, tipo, tenemos que meter un sponsor acá en la escena final. Ajá. Y entonces llegamos al aeropuerto, no está en el guión que tenemos un sponsor en esta escena, entonces teníamos que encontrar de alguna forma de meter. Así que para los que se acuerdan de donde sabía crecer, hay un product placement al final del aeropuerto. ¿Puedes decirlo cuál? Eh, no más, eran unas pulseras. Ajá. Eran unas pulseras y la idea era de que la mamá de Dani le compró una pulsera de regalo antes de que se vaya. Eso fue así, lo más rápido que pudimos. Ah, y hay tipo, una toma de el papá de Dani llega a, a, para comprar el pasaje de Dani y tipo, pone una billetera sobre la mesa y ahí está, tipo, es la billetera. tipo la marca. La marca, ¿verdad? Visionario. Eso fue así, en el momento tenemos que averiguar. Eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me gusta con Arme Saber Crecer. Nunca había un no. Siempre ya tenemos que terminar esta película. Es que es, es, ¿sabes qué? Tipo, es, y es algo que como, creo que como adultos, tipo, nos recontra olvidamos y, y se nos pasa. Es tipo ese, cuando sos, joder, más te digo cuando, tipo, no saliste del colegio, tenés así, ese, ese, ah, sí, voy a hacer nomás, qué es lo que tanto, qué es lo que tanto, qué es lo que tanto. Y hoy es así, no, porque, hoy hay mil, hoy hay mil peros y como que siempre los peros nos terminan atajando.